El Santo Patrono se celebró a lo grande en San Isidro del General. El tradicional desfile del 15 de mayo comenzó minutos después de las 10 de la mañana este miércoles, para este año con una participación superior a las 100 yuntas de bueyes, además de caballos carros antiguos y la participación de los miembros de UPIAP. Al final del recorrido la bendición con agua bendita para completar la tradición que sigue fuerte aquí en el Valle del General. La verdad la tradición que la viven más intensamente aquí, valoran más lo que es el bueyero nacional, eso es lo que más me gusta de acá de Pérez y la gente que toda es muy linda. Se mantiene la tradición de los bueyes, ¿verdad? Se mantiene como le digo con más intensidad acá, lo viven más y la verdad que tienen un aprecio por lo que es la yunta de bueyes. Grande de Cartago, llano grande de Cartago, siempre viene esta actividad de aquí en Pérez. No, es la primera vez que vengo. ¿Y qué le ha parecido? Muy bonita la verdad. ¿Qué visita? De la cima de Dota. De Dota, cuéntenos, ¿a qué hora salió para llegar a San Isidro del General? No, no, como a las 7, 8 de la mañana, una cosa así. ¿Y la preparación de ellos, más o menos cuánto tardó? No, no, es rápido, la verdad que allá a cargar y todo eso se lleva uno como una hora, si acaso. En la gira esta se les da comida mañana antes de venirse, después ahora hasta que lleguemos, hasta que lleguemos otra vez a la casa. ¿Y la raza de ellos cuál es? Esto lo llamamos los moros, un cruce con guis. ¿Y allá en Cartago para qué los utilizan? Eso los utilizo solamente para andar en desfiles. ¿Exclosivamente para las actividades? Sí, para las actividades. Vengo de Tejar del Huarco. ¿De Tejar del Huarco? ¿Desde qué hora salió de allá? Salimos temprano, pero tuvimos inconvenientes a la hora del camino, digamos, hubo un accidente en el cerro, entonces salimos como a las 5 de la mañana. Bastante largo el trayecto que tuvieron que recorrer para llegar hasta acá. Cuéntenos un poco los ejemplares que trae hoy, los veo que son bastante jóvenes. Son bastante jóvenes, de hecho se están avanzando, están apenas en las primeras armas, como quien dice. ¿Y cuánto tardan en ese proceso? En realidad nunca dejan de aprender, pero para que ya uno pueda pasar un poco tranquilo, ahí se llevan un par de añitos tal vez. Disfrute de este desfile este miércoles a las 7 y 30 de la noche aquí por la pantalla de Canal 14 para toda la zona sur y en internet por www.tvsur.co.cr